su hijo cristian y amigos como rené casados le rinden un sentido homenaje como te informamos esta tarde lamentablemente el día de hoy 7 de noviembre el primer actor enrique arroya de 81 años falleció dejando un gran dolor entre sus seguidores pues el querido histrión deja un lugar irreemplazable en el mundo de las telenovelas con el paso de las horas ha trascendido que la causa de su deceso fue un infarto y esta noche ya comenzó el velorio para darle el último adiós ahí vimos a su hijo cristian rocha que comenzó a recibir las condolencias de los asistentes al velorio entre sus amigos vimos a rené casados quien expresó es una gran pérdida un enorme dolor extraordinaria persona y nos queda el recuerdo de todo lo que nos brindó en su ataúd se puso un gran arreglo floral y alrededor de él otros arreglos así como una fotografía del imponente histrión a quien recordamos como el gran villano de los melodramas tales como la mentira el privilegio de amar las vías del amor y rebelde por mencionar algunos hasta el momento se ha sabido que mañana se le hará una mesa de cuerpo presente por la tarde descanse en paz y y y y y y y y